Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, como siempre. Yo soy Diego de Lacer Arte Colombia y les voy a mostrar en este video una inquietud que me dejó uno de mis suscriptores y tal vez la tengan varios de ustedes. Es respecto a las copias de seguridad de CorelDRAW. En este caso yo tengo la versión 2021, 2023, perdón, pero esta sirve para cualquier versión porque hay mucha gente que no les gusta las copias de seguridad y se le llena mucho de archivos de copias el computador. ¿De qué estoy hablando? Les voy a explicar. Voy a ver, controlar, S, como si fuera a guardar, así, listo. Y fíjense, esta copia de seguridad, el computador me la crea cada 20 minutos, me crea una copia de seguridad, por si en dado caso el computador se me apaga, se va la luz, no sé, cometo algún error, pierdo el archivo, me guarda una copia de seguridad según como vaya trabajando, obviamente un poco más retrasado, normalmente 20 minutos más retrasado de lo que voy en el diseño. En este caso tengo el archivo original que es el B2 y aquí me hace una copia de seguridad de B2, entonces de cada archivo que yo tenga de CorelDRAW me va a abrir una copia de seguridad que se va a ir acumulando ahí y realmente es un archivo que no voy a utilizar nunca. Entonces para quitarlo les voy a enseñar cómo hacerlo, eso se hace en la configuración de CorelDRAW, entonces para empezar vamos a donde dice herramientas, opciones, CorelDRAW y aquí hay varias general, modo de tablero, visualización, vamos a una que dice guardar y aquí nos está haciendo una copia cada 20 minutos, o sea si estamos trabajando en un diseño en un computador, cada 20 minutos me va guardando en la copia de seguridad. podemos aumentar el tiempo a una hora si en dado caso quieren conservar las copias de seguridad o si las quieren hacer más regular, o sea más una cerca de la otra. Si en este caso a mí no me gusta trabajar con copias de seguridad simplemente para quitarlo, le quitamos aquí el chulo y listo, le damos ok y ya está solucionado el tema de las copias de seguridad, ya cada vez que abramos un archivo o que estemos trabajando en él no nos va a hacer una copia de seguridad, entonces este acá no lo necesito, suprimir y listo, ok. Espero les haya gustado el video, vamos a seguir subiendo videos que nos sirven a todos de todo este mundo del corte y grado láser. Recuerde, yo soy Diego de Láser Arte Colombia y nos vemos en un próximo video, también compren nuestros paticos de vectores que nos ayudan mucho a seguir adelante y suscríbete, comparte, deja el like y todo lo demás. ¿Listo? Un abrazo para todos y chau chau.